En el año de 1987, nace en Ciudad Victoria una agrupación con el afán de proyectar su música Con el afán de proyectar su música a niveles espectaculares Y después de una larga ausencia, vuelve con ustedes para hacerlos vibrar de la emoción Y recordar temas como... Y sigue siendo... ¡Sigua! Y ahora con ustedes, el grande de Ciudad Victoria El CICICIUA El CICICIUA La culpa tienes tú, solamente tú, por tu prudencia Este caso de los consejos que yo te dije Amigo ya necesitas, ella se casó y ella es muy bonita Como siempre, muy bonita No me culpen, no, yo no sé qué hacer El remordimiento que tengo en el alma hace padecer Ella no te quiere, es una pasión Ay, lo que me duele, es que este es mi amigo, que negra traición ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué recuerdos Monterrey! Allá por Valle Verde Y nuevamente Martín Pérez Ahora quedaremos los dos Es un buen consejo para los amigos Recuerda que si fue traicionado La vida se encarga de que pagues igual Aléjate mejor de tu amigo Mujeres hay mucha, no, así la amistad Recuerda que si fue traicionado La vida se encarga de que pagues igual Aléjate mejor de tu amigo Mujeres hay mucha, no, así la amistad Recuerda que si fue traicionado La vida se encarga de que pagues igual Aléjate mejor de tu amigo Mujeres hay mucha, no, así la amistad Buenas noches Ciudad Victoria Nosotros somos y seguimos siendo El Sí, 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 Guau Y esta se baila con toda la esencia del Sí, Guau Lleguen nuevamente días escolares y tienes que marcharte Tienes que marcharte y subir la rutina Que no te duele, que no te duele, que no te duele, que no te desesperaré Estás esperando siempre Adiós el día de mañana, no venga a despedirme de ti Adiós y que te vaya bien No olvides escribirme Darte solo la ilusión de que pueda volver Y si es que ya no vuelves yo Yo jamás te olvidaré Darte solo la ilusión de que no te duele, 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 que no te La rutina Lo que no me merecerá Será tal vez un piano verte Yo solo luego caminarte Yo no podré acompañarte Yo solo me quiero Yo solo me acuerdo a tu siempre Y yo te enseñaré Tú estás perdonciéndote La rutina de mañana No venga a despedirme de ti A veces que te vaya bien No olvides escribirme A veces que alguien se vuelve Que te pueda volver Y si es que ya no vuelves yo Yo jamás te olvidaré Y si es que ya no vuelves yo Yo jamás te olvidaré Bueno, eso es para toda la gente Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las solteritas bonitas Sigue siendo Hoy, mañana y siempre Entre el grupo Si, 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 si Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Ya te vi Así lo bailas, así lo bailas Es el Siguaclaro Micaela la mujer Porque es el ritmo que me enamora Porque es el ritmo que enamora Oiga, compa, toqueme un porro Hasta que se ve en la aurora Oiga, compa, toqueme un porro Véngase Ok, damas y caballeros Para toda la gente bonita Que sigue leyendo la música del grupo Si, si, si Micaela no es lo que yo más quiero Ya me tiene que ser loco No la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día Una capa y una maga Y que no vaya a borrear Y me llama que no vaya a la cubierta Pues se pone muy celota Por mi modo de bailar Yo le digo Micaela, Micaela, Micaela Tela, tela, tela Que nos vamos para el mar Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oiga, compa, toqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga, compa, toqueme un porro Porque es el ritmo que enamora Oiga, compa, toqueme un porro Hasta que se ve en la aurora Oiga, compa, toqueme un porro Véngase Tóqueme el porro Tóqueme el porro Que es lo que me gusta Oiga, compa, toqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga, compa, toqueme un porro Porque es el ritmo que enamora Oiga, compa, toqueme un porro Hasta que se ve en la aurora Oiga, compa, toqueme un porro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, qué bonito, papá! ¡Qué bonito! ¡Es el cigua! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Dónde están los aplausos esta noche! ¡Qué barbaridad tan bárbara dijo el de español! ¡Cómo no! Gracias a los amigos del Grupo Ensamble ¡Cómo no! Su brillante actuación en esta noche Una noche muy emotiva, muy bonita Muy retro, muy padre En Ciudad Victoria Recibimos un aplauso para el Grupo Topaz de Reinaldo Así es, hasta el cielo Como no, nuestro amigo Reinaldo Flores Y para el Junior también Y toda la banda, claro que sí Les mandamos un abrazo muy, pero muy especial Estamos muy contentos de estar con todos y cada uno de ustedes ¡Avanzamos con más música, compadre! ¡Para todas las muchachas bonitas, Marquinhos! ¡Vámonos con eso! ¡Dice el cigua! ¡Sí! 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 Vivo ya todo color ¡Oyala! Eres la flor más bella Que florecía dentro de mi jardín Y quizá en la aurora Su suave brisa del mes de abril Me palantea tu risa Quien acaricia de flor de lis Y esa carita hermosa Botón de rosa me hace feliz Bonita Botón de fresca mañana Imagen de soberana Con mirada angelical Muchacha La de carita risueña Eres un ángel que sueña Con el murmullo del mar Eres la flor más bella Que florecía dentro de mi jardín Y quizá en la aurora Y quizá en la aurora Su suave brisa del mes de abril Es manantea tu risa Tierra caricia de flor de lis Y esa carita hermosa Botón de rosa me hace feliz Bonita Bonita Botón de fresca mañana Con mirada angelical Imagen de soberana Con mirada angelical Muchacha La de carita risueña Eres un ángel que sueña Con el murmullo del mar Con el murmullo del mar Con el murmullo del mar ¡Ja, ja! ¡Eso! La foto La foto ¡Sí! ¡Estámos! ¡Muy bien! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Ariéntalo! ¡Ándale Armando Pérez y José! ¡Hasta la San Marcos! ¡Buenos días! ¡Ahí quedó para todas las muchachas bonitas Una de las primeras grabaciones del Grupo Siva Y se llamó Valga la rebusnancia Como dice Rubén Muchacha bonita Muchacha bonita De todas las bonitas bonitas De todas las bonitas de aquí ¡Órale pues! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos gente hermosa de Ciudad Victoria Y todos los alrededores Y gente que viene de fuera también Bienvenidos Esta bonita noche Aquí al Salón Santa Cecilia ¿Cómo andamos? ¿Ya andamos a medias aguas ¿O todavía nos falta tantito? ¿Qué onda? Que se sienta la alegría Que se sienta el júbilo Todos los que estamos aquí reunidos Esta noche Que se sienta que estamos de baile Porque ahorita vienen los chavos del Grupo Topaz Con todos sus éxitos Porque es un celoso ¡Orale compadre! Desde la región aranjera Ponte Morelos ¡Orale compadre! ¡Andale compadre! ¡Compadre! Vamos a tocarme de las melodías Como no que sacamos dentro del repertorio Este... Que no habíamos tocado Esta melodía que viene a continuación Viene de... El tercer volumen Se llama Tu avaricia Sigue siendo Los iguas Eso Ayer Yo conocí el amor Y tú engañabas mi cariño Sin haber Ni razón Te adoré Hoy de mi vida Y mi pasión Y nunca supe comprender Cuanto me harías Una traición Me engañaste Me dijiste No te quiero Soy perdido Ya mi vida ¿En dónde estás? Hoy te expulso De mi vida Una traicionera Tu avaricia De querer No te dejó Que te amaras Sin pedirle condiciones Si te alejas Nunca piensas En volver De que las hay Las hay ¡Oh! ¡Vale, Zayda! ¡Vale, Zayda! ¡Vale, Zayda! ¡Vale, Zayda! ¡Vale, Zayda! ¡Vale, Zayda! Llorando Que tu estés De mi corazón Y tu partida iniciativa no sufría por frente El deseo se hizo dueño de tu vida Y tu marido sin confundirle no me supo detener Callabas y decías me olvidabas Se ha perdido ya mi vida y ¿dónde estás? Hoy te impulso de mi vida traicionera Tu avaricia de querer no te dejó Que te amaras sin pedirme condiciones Si te alejas nunca pienses en volver Un terreno por tu avaricia Candela papá Del tercer volumen tu avaricia Sigue siendo Cigua racista Sigue siendo Cigua ¡Gracias! 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 ¿Cómo no?